Ahorita me siento muy contento de la oportunidad, no me la esperaba, fue un día o otro que me hablaron y si tengo la oportunidad de ver si puedo sumar minutos y demostrarle al entrenador y me siento muy contento y feliz del llamado. Si como dicen nosotros en los entrenamientos tratamos de hacerlo de la mejor manera, es que en los partidos ya es muy diferente la competencia del rival, el rival también cuenta mucho y siento que hemos mejorado pero no al cien por ciento porque aún seguimos recibiendo muchos goles. Ahorita estamos un poquito como tensos por los resultados que no se nos han dado y o sea siempre hemos estado juntos, hemos sido una familia dentro del vestidor y como te digo ahorita está un poquito tenso pero estamos tratando de mejorar eso para que en los partidos no se vea esa tensión entre nosotros y cada uno poner lo mejor. Es un rival complicado que ahorita está yo creo de lo mejor en la tabla, pero nosotros siempre hemos ido a buscar los tres puntos, vamos a tratar de ir, de meternos a su cancha y de hacerlo de la mejor manera para que así capaz y como te digo hasta no vienen bien los resultados pero tenemos esa oportunidad de sea quien sea ir a ganarle y sacar los tres puntos donde sea. Conozco completamente a mis compañeros, sé lo que cada uno puede aportar al equipo y si yo siento que tengo esperanzas de estar en repechaje y irnos para arriba, sacar esto adelante. Siento que me falta estar en mi cien por ciento por temas aparte es por eso que no he estado como que al cien pero yo sé que voy a seguir mejorando y voy a tratar de estar en el nivel que la gente me dio cuando debuté.